Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro último encuentro de buenas noches esta semana. Trabajamos una semana muy bonita, la verdad es que esta temática me encantó, porque el objetivo de la temática de esta semana era este, ser feliz es una decisión, en medio de todo lo que nos está tocando pasar, en medio del coronavirus, del estrés, del trabajo, de nuestras preocupaciones. Saludo a Amalia Ortuño, que la acabo de ver ahí conectada, que ya forma parte de la familia acá de Bésame de Noche, de, ¿y ahora qué? Campeona mundial de CrossFit, que además estuvo en el foro Mujer con nosotros, que bueno verte por acá. Trabajamos una semana con estos objetivos. El lunes dijimos, si no se resolvió, toma otra ruta, no insistamos en lo mismo. El martes dijimos, si se perdió, no importa, queda espacio para algo nuevo. El miércoles dijimos, un viejo amor es pasado, tenemos que amar el presente y no conectar con situaciones añejas que no se resuelven. El jueves dijimos, crea nuevos espacios, nuevas conductas, nuevas oportunidades para que la vida pueda pasar. Por cierto, ahora que les saludaba Amalia Ortuño, pueden entrar a www.multimedios.cr y busquen las historias de, ¿y ahora qué? Pero busquen la historia de Amalia Ortuño. Amalia es una chica que tiene que trazar un objetivo, tenía una carrera deportiva, se estaba comiendo el mundo. Y de pronto se da cuenta que tiene una condición genética en sus caderas, que progresivamente le cambiaron su movilidad. Y después de dos años de esta atrofia que le impedía moverse motoramente, bien, se convence a sí misma de que sí puede. Y empieza a entrenar, empieza a entrenar y a trabajar durísimo y a conectarse de nuevo con la vida. Y no solo se conecta con la vida, sino que va a Estados Unidos, compite en el campeonato mundial de CrossFit, yendo a ver qué tal. Y se viene con el título mundial. Es pasión. Hoy nuestro tema es disfruta que hoy podés cambiar todo lo vivido. Disfruta porque hoy la vida se conecta con nosotros. Disfruta, no importa las circunstancias, no importa las situaciones, no importan los golpes. Claro que tenemos derecho a una desorganización, y claro que tenemos derecho a sentirnos a veces frustrados, enojados y desencantados con la vida. Y hasta con ganas de despotricar y complicar nuestra historia. Pero llega un momento en el que tenemos que detenernos y decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que hay. Con lo que me pasó, esto fue lo que quedó, y con esto voy a empezar la remodelación, y con esto voy a empezar la reconstrucción de mi vida, y con esto voy a empezar el replanteamiento de mis objetivos, y con esto es lo que voy a empezar. ¿Y con qué cuento? Con vos, con tu voluntad, con tu pensamiento, con tus emociones, con el aprendizaje, con todas las personas que estén a tu alrededor, para levantarte, para ayudarte, para sostenerte, para conectarte con la historia y con la vida. De eso se trata la vida. De poder conectar en medio de la adversidad, y no convertir nuestra vida, a partir de un capítulo oscuro, en una vida complicada y difícil. Claro que hay momentos que nos golpean la esperanza, y que nos ponen frente a la frustración, y uno se pregunta, ¿por qué a mí? Y con esto que me pasó, ¿y ahora qué? Y con esto que estoy viviendo, ¿qué ganas voy a tener? Y con esto que perdí, creo que perdí muchísimo, perdí mi tiempo, mi juventud, mi vida, mi maternidad, mi paternidad, mi dinero, perdí mis ilusiones y mis sueños. Sí, si seguimos pensando en ese proyecto, como el único proyecto que le da sentido a mi existencia. En la vida se pierden oportunidades, pero podemos reinventar, buscar nuevas oportunidades. Yo soy de los que creo que la vida no es un tema de suerte, es un tema de voluntad, y de empujar, y de hablar, y de moverse, y de creer, y tocar, y tocar, y tocar, y tocar las puertas hasta que alguna puerta se abra. O incluso, dejar de tocar puertas, y empezar a empujar ventanas, o dejar de tocar puertas y ventanas, y empezar a subirse el techo, y pegar gritos por la chimenea. Pero lo cierto es que nuestra voluntad puede transformarlo todo, con conciencia emocional, con conciencia de dolor, con conciencia de tristeza, con dudas, con miedo, a veces con desencanto, con apatía y pereza. Pero también con conciencia de virtud, con lo bueno, con lo que yo tengo, y con lo que yo soy. No tenemos que ser perfectos, no tenemos que resolverlo todo, no tiene que ser mágico, tiene que ser real, tiene que ser válido, tiene que ser tangible, y por tanto, lo tengo que construir con mis manos. Puedo abrir mi mente a escuchar a otras personas que se conectan conmigo, a me hablan, me expresan, me dicen, me orientan. Pero tenemos que conectar con nuestra voluntad, para poder hacer las cosas bien. Tenemos que conectar con los sueños que se quedan a veces entre lágrimas, añoranzas y metas perdidas. ¿Por qué no replanteamos? ¿Por qué no modificamos? ¿Por qué nos abrumamos? Porque creemos que solo era para el norte, y no nos damos cuenta que entre el norte, el sur, el este y el oeste, hay decenas de puntos cardinales que podemos seguir. Y a veces, a veces toca ir cuesta arriba, pero en algún momento iremos cuesta abajo, pero ninguna bajada se disfruta sin el esfuerzo de haber escalado la montaña. Ninguna montaña es invencible, ni la de la depresión, ni la de la ansiedad, ni la de la tristeza, ni la de la soledad. Para todo hay alguna alternativa de solución, pero hay que abrir la mente y hay que abrir el corazón. Y tenemos que dejar la arrogancia y decir, yo puedo solo, y yo lo voy a lograr. No, 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 a veces no. A veces tenemos todo, pero ocupamos quien nos lo acomode, quien nos ayude, quien nos haga soñar, sentir, creer, vivir. Y está en tus manos, está en tu corazón. Hoy es 13 de marzo. Estás en el lugar que querés estar, o seguir mirando hacia atrás. O te vas a dar la oportunidad de replantear tu vida y llegar a la síntesis de la semana. Ser feliz es nuestra decisión. Nada de lo que nos cause tristeza que no esté en nuestro control, tenemos que arrastrarlo. Somos los gestores de nuestro pensamiento, de nuestro lenguaje, de nuestros pasos, de lo que podemos crear y transformar con nuestras manos. Y te toca a vos creerlo, vivirlo, sentirlo, asumirlo y trabajarlo. Gracias por acompañarnos junto a Jackson Víquez en Y ahora qué, a las 2 de la tarde y a las 6 en Canal 8. Gracias por ser parte de Bésame de Noche en el 89.9. Gracias por ser parte de mi blog RafaelRamosCR.com Gracias por ser parte de mis redes sociales y gracias por abrirme tu corazón. Noche a noche, mensaje a mensaje, momento a momento. Que tengan un bello fin de semana. Nos encontramos el lunes.